Ya la gente está abriendo mis heridas, lanzándome al mundo hoy Y ya la realidad de una tierra sin vida, me muestra su suelo del mar Y ya la verdad de una tierra sin vida, me muestra su suelo del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!